Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima Nuestra Madre. Examina tu conciencia, reza, practica la renuncia a tu propia voluntad. Practica la mortificación, la pureza de corazón. Esta pureza es la condición indispensable para contemplar a Dios en el cielo, verle en la tierra y conocerle a la luz de la fe. Por eso, tu vida espiritual tiene que tener una base, un principio de la negación del mundo con sus atractivos. El mundo tiene atractivos. Entonces, tienes que apartarte, tienes que rechazar, tienes que vencer esos atractivos para que sea Dios el que reine, el que gobierne sobre ti. tienes que trabajar en tu vida espiritual, para eso hay que pedir al Espíritu Santo. esa negación de la práctica del pecado. Realmente, vemos que el pecado inunda en todas partes, como que reina. Y hay que vencer ese reinado del pecado. El pecado reina por la desobediencia. Por eso hay que aprender a obedecer los mandamientos de Dios. A aprender a obedecer la voluntad de Dios. Eso es, cuando uno se consagra a la Virgen, es para obedecer. Eso es, vivir la consagración es obediencia. Obedecer a Dios, obedecer a la Virgen. Entonces, la Virgen Fátima reza todos los días el Santo Rosario. ¿Por qué lo hago? Ah, es que a mí me gusta. Vamos a ver, cuando tú haces una cosa buena porque te gusta, tiene un mérito porque es bueno de uno. Cuando tú haces una cosa buscando ese beneficio espiritual para poder mejorar tu vida y demás, tiene un mérito de dos, de tres. Cuando tú lo haces porque es la voluntad de Dios, por obedecer a Dios, porque, para que Él esté contento, tiene un mérito de diez. Entonces, a veces se nos mete y cuántas veces escucha uno eso de, ay, yo no voy a misa el domingo porque sea obligación. Pues, ya has bajado de diez, de mérito diez, ya has bajado a menos de cinco. Yo voy porque a mí me gusta, ya lo has bajado a mérito uno. Entonces, yo voy no porque me guste, que además también me puede gustar, pero no voy por eso, voy porque es la voluntad de Dios. Has hecho que esa misa valga muchísimo más porque es por obediencia. Si además de ser por obediencia a Dios, también lo hago porque quiero pedir por la conversión de los pecadores, también lo hago para ofrecerle a Dios una reparación por mis pecados, también lo hago por otros motivos espirituales, vas añadiendo puntos. Y si el último término pues me gusta, ¿ve? Además lo hago con gusto. Eso es, ¿ve? Solamente un añadido que no te da mayor santidad sino el, diríamos, dentro de la santidad del cielo está la esencia pero también están los, diríamos, los condimentos. Lo que alimenta no es el condimento. ¿Qué les parece un plato de agua bien sazonar? ¿Eh? Pues sigue siendo agua. Así está la cosa. Sigue siendo agua. Entonces, si no le echas condimento, si no le echas sustancia, no me va a alimentar. Entonces, eso no es más que agua. Pues eso es cuando haces las cosas espirituales por el gusto. Es que esto me gusta, es que rezo porque me gusta, es que voy a misa porque me gusta, es que tengo la devoción a la Virgen porque me gusta. Te has quedado solo con el condimento, el gusto, pero no le has puesto sustancia. Ponle sustancia a la vida espiritual. Hazlo por Dios, no por ti, no porque te guste. Entonces, yo, mira, la verdad, y eso sí lo puedo decir, a veces va uno a misa y no precisamente porque le gusta, porque el ambiente, las personas, el modo de hacerlo y demás, más que un gusto es un disgusto. ¿Ve? y entonces uno está porque, claro, la misa es lo que no me quiero perder, pero, ay, yo de aquí ya no regreso. Yo ya, cuando vea esto, la próxima vez yo no regreso. Está uno a disgusto. ¿Valió más o menos? Pues entonces, ¿le has quitado el punto del gusto? Pero es que si además, precisamente, no era, no era como para gustarlo, porque era algo que tenía de falta de sobrenaturalidad, de falta de espiritualidad, de falta de respeto divino, si lo que no me gusta es la falta del respeto, tiene más puntos. ¿Ve? Que si hubiese sido, ¿por qué te gusta? Practica la mortificación, la renuncia a la propia voluntad, la pureza de corazón, esto es lo que te va a hacer contemplar a Dios en el cielo. Eso de Lucía, cuando vimos esa luz, que es Dios, y estábamos en esa luz, ¿ve? Al abrir las manos de la Virgen, esa luz que penetró en su pecho, era como, él entra en mí y yo entro en él. Esto es. Eso se hace con la renuncia. Por lo tanto, vaciarse del espíritu del mundo, que es totalmente, ese espíritu mundano, es contrario al espíritu de Dios, es el primer, este, la primera condición para poder ser totalmente de Dios a través de la Virgen, la consagración. negación que se manifiesta en la dejar la práctica del pecado, entonces, si yo me, diríamos, el mundo manifiesta su negación de Dios en la multiplicación del pecado, y vemos que se multiplican los pecados. Entonces, una persona que se mete en el espíritu del mundo, ¿cómo sé que está poseído por el espíritu del mundo? Su vida de pecado, vida de pecado. Uno. Dos, la desobediencia a los mandamientos. Es un no cumplir, no hacer, no tener presente el precepto, el mandamiento, la ley de Dios. Se nota, miren, la persona que tiene el espíritu del mundo mira las cosas y entonces, todo lo que sea mandamiento de Dios es como una carga pesada, es una molestia en su vida, es un trabajo duro y amargo. Porque hay personas que les cuesta tanto las cosas tan sencillas como no mentir, ¿ves? Le dicen que no mientan y ya están refunfuñando, pero es que no siempre se puede, es que hay ocasiones es que, pero, oye, ¿a ti te gusta que te mientan? No. Pues entonces, ¿qué crees? ¿Que a los demás sí les gusta? O sea, a mí no me mientas, pero a todo el mundo yo le miento. ¿Es eso lo correcto? No, es que, y ya empezamos a justificar, ese es el espíritu de desobediencia a los mandamientos, ese es el espíritu mundano, de eso es de lo que hay que despojarse para acercarse a Dios y a la Virgen. El espíritu mundano se manifiesta por la concupiscencia de la carne, por la concupiscencia de los ojos y el orgullo como norma de vida. Así, por la desobediencia a las leyes de Dios y el abuso de las cosas creadas, ustedes vean, una persona que no tiene amor de Dios abusa de la creación de las personas, abusa de todo, aunque no sea un abusador, diríamos, de todo estoy diciendo, no numéricamente todo cuanto existe, pero tiene abusos, ya de una manera, ya de otra, ya de lo que sea, abusa de su propio cuerpo, abusa de su salud, que son dones de Dios, entonces es un abusador, y tú, ¿por qué te emborrachas? ¿por qué haces esto? ¿por qué haces lo otro? Ay, yo hago con mi cuerpo lo que quieras, yo hago, eso es abusar de los dones de Dios, de las cosas creadas. La desobediencia a las leyes de Dios viven sin ley por sentirse más libres, ellos quieren ser totalmente libres, y para ser libres fuera mandamientos, a mí no me prohíben, a mí nadie me manda, a mí nadie me prohíbe, yo hago lo que quiero. Eso es el orgullo de la vida. Esto que dice San Juan, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de la carne, todo lo que me dé placer y satisfacción. Yo quiero sentirme libre, yo quiero sentirme pleno y satisfecho, y para ello no tengo por qué seguir ninguna norma de conducta, sino a hacer lo que me apetece. Eso es concupiscencia de la carne. Comer, beber, toda clase de placeres, ¿ves? Eso es la motivación de su vida, de su existir. Eso es el mundo. Solo tenemos que tener bien claro, ese es el espíritu del mundo. O la concupiscencia de la carne. La concupiscencia de los ojos. Entonces, la concupiscencia de los ojos es la curiosidad, el ver, el conocer, el querer siempre, quedar uno como que uno lo sabe todo, lo ha experimentado todo, yo he estado aquí, yo he hecho, entonces, ¿ves? Que pasa enseguida al orgullo de la vida. Entonces, nadie sabe más que yo, nadie ha viajado más que yo, nadie ha disfrutado más que yo, y yo como el orgullo de la vida. Entonces, esto es, el espíritu mundano, el espíritu del mundo, se manifiesta, lo dice San Juan, por estas tres cosas, principalmente. Concupiscencia de la carne. Toda clase de satisfacciones sin medir mandamientos de Dios o de la iglesia o de quien sea. ¿Y yo por qué tengo que, no voy a comer carne los viernes, no voy a hacer, ¿por qué tengo yo que ayunar? ¿Por qué? ¿Ve? Entonces, eso no sirve para nada, eso, entonces uno olvida los mandamientos de Dios y de la iglesia. Esa es concupiscencia de la carne, de los ojos, toda clase de curiosidades, querer conocerlo todo, saberlo todo, estar en todo lo que me hace sentir, sentirme bien. Y la soberbia, el orgullo que se manifiesta, la desobediencia a las leyes de Dios y al abuso de las cosas creadas. sus obras son el pecado en todas sus formas, en consecuencia de todo ello, por lo cual el demonio nos lleva al pecado. Y vean que ya sea por la concupiscencia de la carne, por el gozar y demás, pues me lleva a toda clase de pecados. Nos lleva al error y oscuridad de la mente, la seducción y corrupción de la voluntad. Entonces, esta concupiscencia de los ojos, querer ver, querer saberlo, etcétera, y cuántos errores. Entonces, por eso siempre querer aparentar el orgullo, el que yo soy sabio, conocido de todo, etcétera. Sus pompas, eso cuando nosotros hacemos la profesión de fe y las renuncias a Satanás y a sus pompas en el bautismo y las renovamos después, ya en el día de Pascua o ya en algún otro momento cuando hacemos estas renuncias que decimos a sus pompas, sus pompas son el esplendor, las artimañas empleadas por el demonio para hacer que el pecado sea deleitoso y en las personas sitios y cosas. Las pompas es todo aquello que me pone el demonio para que el pecado resulte beneficioso, deleitoso honorable. Parece que uno es más si comete más pecado, si hace más disparates. Entonces, si no, pues es un inútil, es un tal, es un cual. Entonces, al que practica la virtud o no se corrompe en el pecado se le desprecia. Eso es no tener las pompas, los honores, la soberbia de la vida. Si nosotros conocemos más a la Santísima Virgen, podemos ver que María es el paraíso terrestre del nuevo Adán, de Cristo. Entonces, Cristo no estuvo, por eso escogió el seno de la Virgen, la Purísima Virgen María, con toda la plenitud de santidad de ella para poder habitar ahí. Ese es el paraíso, terreno del nuevo Adán, de Jesucristo, María. No vamos a encontrar un lugar, un ejemplo más santo que la Santísima Virgen María. y Jesús escogió un lugar físico, el seno de la Virgen María. Nació y estuvo en los brazos de la Virgen María, envuelto por ella. Ese es el paraíso. Hay toda la perfección, hay toda la virtud, hay toda la santidad, todo el bien y toda la gracia en ella. Por eso es ser inteligentes es consagrarnos a la Virgen para en ella, en ese paraíso de virtud, de gracia, de dones, de plenitud, de santidad, poder conocer, amar, servir, imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y esa plenitud de gracia y santidad que es la Virgen María es por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que realiza las más grandes maravillas en la Virgen María. Ella es el sublime y divino mundo de Dios, lleno de bellezas, tesoros inefables. Es la magnificencia del Altísimo quien ocultó allí como en su seno a su unigénito y con Él todo lo más excelente y precioso. Toda la grandeza, todo el poder, todas las santidades escondidas en la Virgen María. Por eso hay que acudir a la Virgen María para poder conocer bien a Jesús, para poder descubrir el don de Dios. Habíamos dicho el don de sabiduría es un gusto especial para lo espiritual. El don del entendimiento es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar en las verdades reveladas. Vamos a brevemente pero quería para que lean con otros ojos la palabra de Dios. Fíjense qué diferente es leer el Antiguo Testamento, la historia bíblica con ojos mundanos, leerlo con ojos curiosos o leerlo con el don del entendimiento. Vamos solamente una partecita, una gotita. Quiero ponerles una gotita para que les entre sed, pero no les voy a satisfacer la sed, es dejarles con sed, que deseen ardientemente acudir a la lectura de la palabra de Dios. Vamos a irnos al Antiguo Testamento, al Éxodo, en el Éxodo, vamos a irnos a la liberación del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Moisés se presenta ante el faraón y empieza a hacer signos. El primer signo que hace, ¿cuál es? El bastón, la vara, la heche, se convierte en serpiente. ¿Han pensado alguna vez qué significa eso? Pues, la serpiente es el dios Apep. El dios Apep es el dios que devora a Ra, que es el sol, la luz, cada noche. y Ra vence a las tinieblas renaciendo cada mañana. Entonces, ellos le tienen los egipcios en sus creencias un pánico a ese dios que devora la luz del sol. Creen en ese dios que renace, resucita, sale del vientre de la serpiente de Apep, el dios de la muerte, cada mañana. Y Moisés va con su bastón y miren, es el dominio sobre la muerte. La tira y se convierte en la serpiente. La agarra y otra vez en bastón, aquí la tengo yo y hace lo que yo quiero. Entonces, vienen los brujos de Egipto y hacen también con sus cosas que un bastón o varios bastones se conviertan en serpientes. Pero entonces le dice, sí, pues mira, esta serpiente se devora a aquellas y después yo la agarro. ¿Quién tiene más poder? Vuestro, dios falso Apep o un palo en las manos de Dios para que veáis que con Dios no se puede. Pero esa lección primera, el faraón y yo, ¿por qué tengo que hacer caso al Dios que tú me dices? ¿Por qué voy a dejarlo? No hago eso. Entonces, comienzan después del signo, ahora comienzan las plagas. La primera plaga ¿cuál es? El agua convertida en sangre. ¿Qué significa eso? El Nilo es divinizado por los egipcios. Es el dios Apis, el dios padre de todos los dioses para los egipcios. resulta que el que da la vida a todos, a las plantas, a los animales, a las personas y a los dioses, es el agua, es con la que lavan sus ídolos, sus imágenes. Entonces, entonces, sirve, es el dios Apis, el agua, el que le da la vida a todos, es el padre de todos los dioses. Y llega Moisés y con un palo, ¡pum, va! en sangre. Muerto el dios padre de todos los dioses. Muerto el dios de la vida. Y ahora, todo el agua se convierte en sangre. Mueren los peces que viven del agua, los animales que no tienen que beber y las personas empiezan a sufrir. Suplen, pues bueno, si no tengo agua, ¿qué voy a hacer? Pues jugos, entonces empiezo a exprimir frutas, lo que sea, para tener algo de líquido. Pero claro, el agua, al fin y al cabo, es necesaria para la comida, para todo, para la persona. No basta con beber líquidos, tienes que beber también agua. Moisés convierte el agua en sangre, Moisés con Aarón, convierten el agua en sangre y ¿qué pasa? Pues que les demuestra que la palabra de Dios es más poderosa que su dios Apis. Ese dios Apis está al servicio de Dios y Dios con su palabra le quita a todo a ese dios que ellos han endiosado el agua le quita la vida y por eso empiezan a morir todos los peces y empieza el mal olor y o sea todas las consecuencias que vienen de ahí es un decirte ese no es Dios Dios puede más. Empiezan a pasar sed empiezan a morir personas por falta del agua porque los alimentos pues bueno hay cosas que ya no se puede cocinar ¿qué vas a cocinar si no tienes agua? Dime entonces podrás asar podrás hacer otras cosas pero si no tienes agua y empiezas a tomar la carne asada te va a dar más sed todavía con la grasa entonces tienes que ver qué comes otras cosas si no las hierves si no entonces no empieza a ser un problema grave entonces empieza a pasar el tiempo esos días sin agua empiezan a ver que aquello pero entonces Dios les demuestra a todos los egipcios quien tiene el poder no es que el Dios sea muerto y hasta sino que sobre todo eso es Dios quien manda cuando yo lo diga sucederá y cuando yo lo diga dejará de suceder así es que ahora se convierte en sangre y en cuanto a que yo diga desaparecerá la sangre y volverá a ser agua para que veáis quién tiene el poder sobre quién así vence a este Dios Apis el Dios de Israel el faraón le pide Moisés convierte el agua perdón la sangre en agua vuelve otra vez y ahora ya pueden beber y ya ha vuelto otra vez a la vida pero ¿quién le ha dado a ese Dios Apis la vida? ha sido el Dios de Israel ha sido Moisés entonces viene la segunda de las plagas ¿cuál es? la de las ranas ¿y qué tiene que ver una rana? pues es que las ranas eran sagradas para los egipcios por eso tenían el Dios Jeque o la diosa perdón la diosa Jeque es una mujer con cabeza de rana entonces tenían su imagen una mujer cabeza de rana eso significa que endiosan las ranas de tal manera que un egipcio no puede atentar contra las ranas y ahora se les llena todo de ranas hasta la alcoba del rey en la comida en las casas pero tienes todo lleno de ranas y no las puedes matar porque representan a la diosa Jeque entonces no puedes atentar contra algo divino sería un sacrilegio así es que tener que aguantar las ranas día y noche por todas partes pero eso supone que las ranas se multiplican por el agua están en el agua entonces para beber para comer todo te cuesta comer te cuesta beber te cuesta dormir te cuesta estar y estás como y trae los olores y trae muchas cosas entonces es esa desesperación de que lo que ellos empiezan a divinizar que tienen que han divinizado como la diosa Jeque la rana es el mayor tormento que pueden tener este es vuestro dios la rana la diosa Jeque y a ese le pedí vosotros ayuda y socorro ellos hacen sus 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 artes para demostrar que ellos también pueden sacar ranas y demás pero no pueden hacer desaparecer todas esas ranas cuando Moisés lo dice entonces da la señal porque el faraón le pide mira quita la rana hace esto entonces va Moisés y lo hace y en estas plagas uno ve Moisés le dice cuando va a empezar cuando yo lo diga cuando yo marque con el bastón cuando yo golpeé cuando yo haga tal cosa o Arón cuando Arón haga esto cuando yo haga esto sucederá esto para que vea que no es algo porque claro las ranas pululen por todo Egipto pues eso nunca se ha visto en la historia no es una coincidencia que supuso no no lo digo yo y así va a pasar pero esto de esa cantidad de ranas cuando yo lo diga desaparecen entonces están al servicio de Dios entonces la diosa Jeque no puede contra Dios y Dios domina sobre sus dioses tercera plaga los piojos y esto ¿qué significa? ¿cómo sucede la plaga de los piojos? entonces Moisés convierte el polvo en piojos el polvo de la tierra el polvo de la tierra es el dios Het es el padre de Horus de Set y de Ta de tal manera que yo veo que de la tierra brotan las plantas ¿no es así? y de ese polvo saca vida entonces así como es el padre de Horus de Set y de Ta entonces es un dios porque nos da vida y dice sí pues mira en qué se convierte tu dios Het ese dios Het se convierte en piojos y ahora todos los egipcios pero esto sí haciendo distinción entre egipcios e israelitas al pueblo de Israel no le pica ni un piojo ¿ve? ellos están tan tranquilos y los otros todos desesperados por todas partes los piojos que les atacan y entonces todo lleno de piojos donde quiera que haya polvo y donde no hay polvo díganme donde no hay polvo entonces acaba de limpiar y algo de polvo queda entonces para que veáis como el polvo que vosotros adoráis como un dios y encima el padre de Horus de Set pues piojos para que esos seres tan pequeñitos que os fastidian tanto cuando yo lo diga y hasta que yo lo diga entonces para decir el dominio de Dios sobre sus dioses o sea no son dioses Dios puede más que ellos entonces no busquéis la ayuda del del Dios Jet no busquéis la ayuda del el padre de Jet del padre de Horus Set o Ta porque este todos esos dioses no pueden nada con el Dios de Israel la cuarta plaga las moscas el Dios Set es el Dios de las moscas es el Dios de las tormentas es el Dios de las tempestades de los rayos de los vientos es el Dios que todo lo destruye pues entonces ellos es el Dios que va a pelear por ellos para destruir a los enemigos mandándole tormentas mandándole rayos mandándole vientos etc muy bien entonces vosotros creéis en el Dios Set y que hace pues viene un viento que te trae las moscas todo lleno de moscas las moscas en la comida en el agua en todas partes no hay maneras de te pican están por allá la asquerosidad entonces ellos se empiezan a encontrar indefensos porque eso que están adorando se convierte en su tormento y claro ponerse a matar a las moscas que es el Dios Set es un sacrilegio así que aguantar las moscas charlas pero no no hay manera de que terminen las moscas además las moscas ponen las larvas y empieza a haber por todas partes ve ese asco y como ya la comida que se te estropea las cosas no poder vivir en ese pad y ese tormento con ese volar de las moscas ¿no? les está ridiculizando todos sus dioses sus creencias y le está haciendo ver quién es el verdadero Dios y ustedes se imaginan hoy día hay de estos seres diríamos iluminados que quieren resucitar todos los dioses del paganismo estos son los dioses del paganismo y quieren y quieren darle culto a los dioses del paganismo hoy día hay gente que se mueve por esto y que está tratando y que está haciendo estas cosas esto es no tener para nada el don de sabiduría ni de entendimiento ni de nada la quinta plaga es la peste de los animales después de que se van las moscas Moisés le dice al faraón que deje salir a su pueblo que tiene que ir a adorar a Dios el faraón dice que no reconozco a ese Dios etc muy bien pues ahora los animales que hayan sobrevivido las cosas que hayan quedado empieza a todo lo demás eran molestias y venía sobre las plantas pero todavía falta más sobre las plantas las langostas pero venía sobre las cosas ahora empieza a ser diríamos los animales que ellos utilizan para el transporte los caballos y demás viene la peste de los animales todos los animales que te sirven para el movimiento que tú utilizas pues van a morir por la peste y los animales tienen el toro el dios Apis Apis es un toro es el dios diríamos de los animales es el dios también de la vida entonces para ese dios Apis antes hemos dicho era el agua es el toro entonces es el dios de la vida que tiene el agua que tiene el toro la fuerza del toro y demás pues entonces su dios Apis porque el agua lo divinizan dándole culto al río pero también ponen el toro como el más fuerte de todos los animales al que le dan culto y ponen su toro que lo llevan por eso la imagen que hicieron los israelitas con la que pecaron fue la imagen de un toro el dios Apis entonces su dios Apis porque tenían un dios un toro al que le daban culto como vida se le mueren los toros se le mueren todos los animales entonces la peste sobre todos los animales pero haciendo distinción a los animales de los de los israelitas ni se enferman ni se mueren ni sus ovejas ni sus cabras ni nada ni sus caballos o burros o lo que tuvieran pero sin embargo a los egipcios todos los animales enfermos con aquella peste la sexta plaga la plaga de las úlceras ahora empieza a atacar a las personas hemos atacado primero el agua ciertamente que se sufre pero indirectamente pero es el agua es el polvo es las ranas es las moscas etcétera ahora ya empieza a morirse los animales pero ahora ya empieza a atacar directamente a las personas las úlceras la diosa de la vida es la diosa Sedmet es la diosa que cura y produce enfermedades de tal manera que cuando uno se enferma pues acude a la diosa Sedmet para que ella te cure de las enfermedades pues muy bien ahí tenéis las úlceras y ahora pedidle a vuestra diosa a que os cure a ver si os cura de algo empiezan a caer enfermos todo el mundo se enferma y ¿qué hace Moisés? Moisés toma una ceniza la lanza al viento y entonces la ceniza empieza a expandirse y es la peste que empieza a llegarle a todos los egipcios otro de los dioses de Egipto vencidos con las plagas y vamos por la sexta la séptima plaga es la lluvia de piedra y fuego entonces volvemos el dios Sed el padre de los dioses entonces ahí entonces vemos el fuego que también se diviniza la piedra el granizo que entonces trae la lluvia y demás pues entonces empieza a caer aquella piedra que mata si los animales se salvaron de algún animal que se haya salvado porque estaba diríamos no llegó a morir y se curó después de que Moisés alejó la plaga de la peste de los animales y entonces cae la piedra y empieza a matar personas a los que están en el campo a todos ellos los mata y empieza a matar lo que quedan de los animales y afecta a los árboles afecta todo lo que ha plantado todo lo que da cosecha todo lo que da fruto que no les queda nada y encima la piedra daña las propiedades otra victoria más sobre los dioses de Egipto en la intervención del dios de Israel deja salir a mi pueblo pero no todavía tenemos dioses que nos pueden defender y proteger la diosa Isis protectora de la naturaleza de la vida de las plantaciones muy bien entonces vienen las langostas otra diosa que se muestra inútil ante la acción del dios de Israel vienen las langostas y empiezan a barrer con todo lo que quedó después del pedrisco de tal manera que no queda después de la sequía porque era sin agua era la el agua convertida en sangre y con sangre no puedes regar las plantas no puedes hacer el cultivo entonces toda clase de males pues ahora viene la langosta que se te mete que se te come todo y si tienes en tu casa allí en tu refrigerador tienes metida la lechuga hasta ahí se te mete la langosta así es que esto lo digo ya saben que no había refrigeradores pero si había almacenes entonces el almacén donde se guardaba la comida aunque no tuviera corriente eléctrica ni refrigerador ni nada de eso pero bueno nos entendemos entonces con la plaga de las langostas estamos demostrando que ellos no van a encontrar refugio en su dios Sodec el dios de los insectos y en Isis la diosa protectora de la naturaleza ni Isis ni Sodec le van a defender de la acción del dios de Israel la novena de las plagas es las tinieblas con las tinieblas lo que le demuestra Moisés es la victoria total sobre el dios Ra Ra es el dios de la luz es el el día el dios del día del día porque el sol dios Ra sale cada día vence después de la lucha con Apep entonces resucita se renueva sale vuelve a salir etcétera todas esas mitologías que ellos se ponen ahí para decir lo grande y poderoso que es el Ra Dios de tal manera que vienen unas tinieblas tan densas que se podían tocar entonces no veían nada ninguna luz les alumbraba es como una tiniebla densa una cosa es la oscuridad pero si yo prendo una luz a cualquier distancia la veo si la oscuridad es densa aunque tenga la luz acá aquí en medio la oscuridad hace que no vea lo que está detrás la luz es que no ven nada ni aun con luz ni aun que enciendan antorchas ponen una antorcha y solamente si estás aquí ven la antorcha pero te retiras así ya la oscuridad tapa la luz de la antorcha es la victoria total de Dios sobre el Dios Ra el Dios de la luz el Dios Sol que ellos adoran como dioses en esa mitología la serpiente Apep devora a Ra que renace cada mañana y de esta manera ellos tienen la protección de Ra para el día para poder moverse para todo si pues a ver que os hace vuestro Ra con el Dios de Israel llega aquí lo dice Moisés y vienen las tinieblas como como un ser que avanza y lo van viniendo venir la tiniebla que viene es una oscuridad no es que el sol se está apagando es que en medio del día avanza la tiniebla que todo lo envuelve y ya se quedaron una cosa es la persona el ciego que ha aprendido a moverse en su ambiente porque no ve y otra cosa es que de repente aunque yo me mueva en mi ambiente me dejan a oscuras yo sé que aquí están los bancos yo sé que aquí está esto pero no tengo la medida como para hacerlo con los ojos cerrados entonces si hubiera un ciego que ya ha aprendido a moverse en su casa ese es el único que sigue todo igual porque antes no veía y después tampoco ese sí se mueve pero todo el pueblo de Egipto está totalmente paralizado pero con otro agravante es que ni los animales pueden vivir sin luz ni las plantas de tal manera que esto significa un retraso para todo que se encuentra en una situación de indefensión ante el poder de Dios ¿habían estudiado alguna vez así las las plagas de Egipto? que es un ir venciendo sobre todas las creencias de los egipcios entonces les va le empieza a demostrar que Dios es el Dios verdadero y se lo demuestran con sencillamente la serpiente que parece un juego no es un juego es una demostración de que ese Dios más poderoso que el Dios poderoso que es Ra es el Dios que vence a Ra pero que después Ra le vence a él toda esa lucha de dioses que ellos tienen en su mitología hay un Dios por encima de todo y ese Dios me da a mí el poder por eso yo puedo convertir el palo en una serpiente y volver a hacer que sea otra vez un palo nada más entonces ¿te convence? no, no me convenzo pues ahora empieza pum a vencerle todos los dioses la última de las plagas es la muerte de los primogénitos entonces ¿qué es la muerte de los primogénitos? ahí ya les toca lo más vivo lo más querido es decir nadie ame más a nadie sino a su propio hijo entonces no le quita a todos los hijos porque se morirían todos le quita el primogénito el primero el más querido esta es la victoria ¿por qué? porque el faraón es un Dios vivo el faraón es Ta es Ta vivo entonces Ta el Dios vivo yo soy Ta ese es el faraón yo soy el Dios Ta vivo muy bien y ese hijo tuyo ¿qué va a ser? tu sucesor en el trono Ta vivo a ver si tú que te llamas Dios puedes algo contra ese que llegará a ser Dios cuando tú faltes ese será el Ta vivo el Dios vivo a ver si tú puedes algo contra el Dios de Israel y entonces le quita cuando yo lo diga el día que yo mande de la manera que yo digo desaparecerán todos a la vez para que te des cuenta de que hay un Dios por encima de todos los dioses de Israel de Egipto y ha empezado desde Apis desde el agua ha recorrido toda la naturaleza ha llegado a todo lo del hombre y ahora termina con el mismo hombre entonces el siguiente paso ya es del primogénito a tu cabeza ya hemos hecho la prueba de las úlceras ahora se muere el hijo la próxima será y esa vino también ¿cuál es? el paso por el mar rojo de los hijos pasó a los padres entonces vamos a acabar con ellos ya no es una plaga muy bien sigue persiguiendo al pueblo de Israel y se metieron todos los soldados los padres se metieron en el cauce del mar de tal manera que entraron allí y el agua se los traga ¿ve? bueno pues después de los hijos vienen los padres pues también los padres murieron ¿os convencéis o no os convencéis de que Dios puede más que todos los dioses? esto es la lucha de dioses que hay en el libro del del éxodo medítalo entonces cuando uno va leyendo esto es que tiene los detalles son preciosos pero ya no tengo tiempo para meterme en detalles ya me pasé de la hora así es que entonces pídele al Espíritu Santo que te dé este don de ciencia don de consejo don de entendimiento con el consejo es una luz para saber en cada momento lo que es la voluntad de Dios nos ayuda a obrar rectamente pídele el don de consejo por intercesión de la Virgen María para que el Espíritu Santo te llene de sus dones que diferente es leer la Biblia así ¿verdad? cuando uno empieza a entender todos los detalles las cosas es algo tan maravilloso que entonces sí que gusta ponerse a leer pues hay que pedirle al Espíritu Santo ya pasamos a los recomendaciones y avisos tenemos queridos hermanos el rezo del mes de María el rezo del Santo Rosario cada día después de la Santa Misa las clases de catecismo para niños y jóvenes los sábados a las 12 y media círculos marianos y clases para adultos los sábados a partir de las 4.45 de la tarde las próximas vigilias en estos meses mayo y junio que están llenos de festividades tenemos hasta la próxima jornada de espiritualidad cada fin de semana pues tenemos una vigilia próximo sábado día 19 tenemos la vigilia de pentecostés el sábado 26 de mayo la santísima trinidad el sábado 2 de junio el corpus christi y el viernes 8 de junio el sagrado corazón de Jesús participa de las 8 a las 11 de la noche en estas vigilias para poder vivir plenamente estas fiestas tenemos las peregrinaciones a fátima y a lourdes pueden inscribirse en la recepción pedir informes a fátima del 14 al 18 de junio y a lourdes del 17 al 19 de agosto estas conferencias ya saben las grabamos y se ponen en los canales de nuestra nstv y en youtube aquí tienen ustedes la gran promesa del inmaculado corazón de maría entonces toma es muy pequeñito se lee fácil y te va a ayudar a comprender esa promesa del inmaculado corazón de maría el secreto de maría de san luis maría griñón de monfort para conocerlo para conocer mejor a la virgen pues meditar sobre la santísima virgen y uno de los grandes enamorados de la virgen es san luis maría griñón de monfort aquí tienen en audio el santo rosario para un encuentro con dios para regalar para aprender a rezar el rosario para acompañar el rosario mientras que uno está pues haciendo otras tareas o quehaceres en la casa eso le puede ayudar y en formación tenemos el benjamín para niños jóvenes y adultos que tanto ayuda a ir creciendo aprendiendo también la lectura de la biblia pues nos va enseñando cosas y desde niños poder familiarizarnos con la vida espiritual y la sagrada escritura y la prensa dominical con sus distintas secciones para el crecimiento espiritual ya para personas con vida espiritual muchas más cosas faltan por decir pero cuando venga él el espíritu santo os las dirá todas yo ya no tengo más tiempo así es que dejemos al espíritu santo que sea él quien le diga por esta conferencia hemos terminado ahora vamos a reservar el santísimo y a pasar a la santa misa que sea él que sea él no 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 Gracias por ver el video.